Hola gente, estoy aquí, soy Sin Master con un nuevo vídeo de Far Cry 3 Al fin de vuelta Sí, ya sé que llevo mucho tiempo sin grabar y hasta que pille el control de nuevo me va a costar un rato ¿Cómo se jugaba esto? Vale, a ver, quedando de munición Vale, no tengo algo que vender, no, vale No tengo ni idea de lo que tengo que hacer, pero vamos allá Esto... ¿Cómo se cambiaba de arma? No Z, no, con un número, ¿no? No ¿Cómo se cambiaba de arma aquí? No Eh, hola T para lanzar, R para recargar Z, no ¿Cómo era, tío? ¿Cómo le cambié las armas? O solo tengo uno, espérate, creo que solo tengo una arma, no es verdad No, tenía que tener dos armas, ¿no? Tengo dos armas Ah, manteni... ¡Ah, Dios! No puedo estar tanto tiempo sin grabar un juego, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque luego no me va a poder ver A ver, ¿cómo...? No, coño No sé cómo se miraba esto Esto es para cambiar... Un segundo Opciones Controles Eh, no tengo otra vez Esto... Hola En serio, solo tengo una pistola y no tengo más armas Vale, solo tengo una pistola Ok Pasar más, chicos Sigo saliendo a jugar al Far Cry 3 Vale... ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer por ahí, vale Uy... I am the best in the world I am the best in the world La, 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 la Voy para allá, misioncita Podría coger eso, pero eso lo voy a hacer Haré un vídeo específico Un par de vídeos Haciendo misiones secundarias Solo sale fuera de cámara Vosotros queráis Podéisme os comentar si queréis que lo haga en un vídeo o dos O... O si queréis que lo haga fuera de cámara O... Hago unas cuantas Y... Otros es fuera de cámara No sé Vosotros me decís Oh, Dios mío Voy a matar civil No, que me matan Oh, Dios En serio Uy, tío ¿Qué te pasa? ¿What? ¡Oh, Dios mío! ¡Eres Goku, tío! ¡Use ese poder para salvar a los...! ¿Sabes que hay algo más? ¿Tienes algo más en tu línea de diálogo? No, ¿verdad? Vale Voy a ver si tiene algo más Ni siquiera sabe conducir el coche O sea, se ha quedado parado O sea, este tío Se puede transportar Y no me está ayudando, tío ¡Enséñame cómo lo hiciste! No tiene más que dos líneas de diálogo Que son... Eh, hola ¿En serio? Te pincho la rueda Vale, conduce Esto... ¡Hostia! Con el doctor loco este Con el chiflado Vale Eh... Joder, se va a coger el coche Soy tonto, ¿sabes? Esto está... A ver, a ver, a ver Uy, no ¿Cómo se hacía esto? Ah, vale Eh, pues vamos a ponerla para la torre Me tendría que coger el coche de estos Voy a pincharle algo ya ¡Ay, qué tonto soy! ¡Hostia! ¡Caca gentusa! Mira, he dicho que cabines ¡No quiero morir! Oh, Dios Pero no me ve Ya, tranquilito ¿Eh? Tranquilito Ya ha pasado todo Por favor Por favor ¡No me hagas malo! Se os acabo de salvar el culo ¿Por qué me...? ¡Oh, Dios! No, me voy a quedar con la pistola por ahora No, no me vais a recompensar ni nada ¿En serio se ha aspirado? ¡Oh, qué gentusa! ¡Oh, Dios! Le estaba pulsando a Control Para agacharme Acostumbrado a que En todos los juegos En el maldito Control Menos en un túnel Ahí es la X, ¿sabes? ¿Qué? Gracias ¿Qué? ¿Dónde? 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 ¿Por aquí? ¡Hoy, Dios mío! Sí, es ahí ¡Oh, claro! ¡Claro! Pues estos ¡Fuera! ¡No molestes, bicho! Pues voy a revisarles un coche En cuanto lootea a este tío A ver ¡Ande vas! ¡Ande vas! ¡Ande vas! ¡Baja! ¡Baja! Es el mejor No, no, el mejor soy yo Pero vale Eh, fuera La, 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 la Por favor, ¿se pueden? Gracias, mi Dios Esto... Vale, pues vamos a por la torre de radio ¡Oh, Dios mío! Este, este movimiento de coche es muy fluido Estoy rando a ver para comprarme el GTA V ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde vais, locos? Estoy aquí Hola ¡Inteligencia artificial top pro! Vale Sigamos este camino No tengo habilidades sin gastar Pregunta A lo mejor me... Eh, no me hacen... A lo mejor tengo alguna cosa que mejorar Esto... ¡Wiii! ¡Ostri! ¡Que está! ¡Va a volarle en la puta cabeza! ¡Ostri! ¡No, tío! Voy a cogerle el arma al otro ¿Dónde tienes el arma? ¡Tío! ¿Dónde tienes el maldito arma? ¡Me cago en...! ¡Oh! No tiene arma, en serio Voy a coger el arma este Porque no puede ir con una pistola Sin más con silenciador AK-47, sí Ahí, ahí, ahí Y... Por aquí hay dos casas del tesoro Voy a cogerlos Ya lo estoy Son aquí, ¿no? ¿No? Ah, son... Es una cueva, vale Pero nada ¿What? Nada, nada No quiero bichos Bueno, bizarro, cómodo No necesito Vale, va Tío, va a entrar Tenemos una misión que cumplir Hayos pringados Hostia, me han visto ¡Corre! Corre, loco Que te ha visto la gente Esa gentuosa que ha visto Oh, Dios Mi condición impecable Que sin un solo fallo Sin un solo... ¡Ostri! No, que te metes Sin un... ¡Oh, Dios! Me atrapa, me atrapa, me atrapa Me atrapa Me atrapa Ya paso Ya paso Ya está, ya está Ya está, ya está Ya ha pasado todo Ya ha pasado todo Vale Yo me voy, ¿vale? Vamos a estar ahí tranquillito Que yo me voy Y aquí no ha pasado nada Yo sé o si comprender Como es el libro Que tiene en el... O sea, el picador No sé En serio Mi mente no es capaz de entenderlo Oh, Dios Casi me voy a arrepentir No me voy Vale Este... Podría ir a... Por eso... Ah, es que no he probado La Rackier No, yo le voy a hacer La Mesa Principal Por ahora Me siento a la Mesa Principal Porque ya me lo he pasado El juego entero Vale Bueno, prácticamente entero ¿What? ¿En serio? Digo Ya me he pasado el juego Ya... Lo voy a enseñar Me he pasado el juego ¿Qué? ¡Ostri! ¡Ostri! ¡Baja, baja, baja! ¡Cura, cura, 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 cura! ¡Pura loco que te... ¡Turce en vivo! Ah, pero... No he jeringuillado más Porque me he cago Bueno, o sea ¡Oh! Se me ha puesto loquillo el tío Ahí, pará ¿Eh? ¡Oh, Dios mío! ¿What? ¿Por qué has ido en rojo? ¡Mátalo! Te voy a ti ¡Hostia, que viene más! ¡Hostia, nada de lo wey! ¡Ahí está! ¿Dónde está el puti... El putoncito? ¡Hostia, viene más por ahí! ¡Oh! ¿Dónde está mi putoncito wey? ¿Se ha ido o qué? ¡Hostia, está, está, está! ¡Hostia, corre, corre, corre! ¡No te pongas a soltar ahora, tío! Ala, ala, eh, relájese esa boquita ¡Hostia, granadas, no! ¡Eso puta! ¡No! ¡Agárate, que te vean, tío! ¡Que te están viendo, jo! ¡Que tonto puede ser el tío ese! ¡A ver, luteale! ¡Luteale, tío! ¡Luteale! ¡Hostia, que viene! ¡Ven, ven, ven! Tú ven, tú ven Yo estoy A3 14, 79 Tranquilo Ya ha pasado todo Ya está, ya está Bueno, una interrupción por parte de mi padre Y... Continuamos Solo voy a preguntar ¿Están saliendo? Sí, ya sé que tengo luego gases, papá Pero... Tengo un reloj Un cronómetro y no lo del móvil Puestos, vale Claro, claro No falta que me hagas Si importa No es necesario Baja y agacha Ostri Ostri, mandao 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 Me lo tengo merecido por todo Tengo una ganada Ostri Pues sigo vivo Fuera Fuera Vale Ve, le he distraído Disparándola a los lados Y cuando se ha parado A comprar que... Ostras, en serio vienen más, tío En serio, chicos No puedo morir No puedo morir porque... Me creía inmortal y has muerto Jue, 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 jue Podéis dejarme tranquilo Estoy intentando llegar hasta una maldita torre Para quitarosla y poder ver el resto del mapa ¿Me podéis dejar tranquilo? Me cago en todo, tío Si os estáis muriendo uno tras otro Podéis... Simplemente no Tienes agradables a esta gente, en serio Me voy a crear cuarente coches Me gusta más Veréis que te iba Vamos a ver si se activa la música Que no quiero pasar de copyright Oh, Dios mío Me ha acabado de dar cuenta de que esos son... De la Takana, japonés Y... Bueno, pues... Oh, Dios mío ¡Hostia! Pues ya lo leeré en otro momento Pero cuando edite el vídeo lo leeré Nada, nada Ya está, es todo Eso pasa por matar a un pobre jabalí Si no hubiáis matado, habría pasado vosotros ¿Habéis matado a un pobre jabalí? Claro, no, no puede ser Yo soy un vídeo defensor de animales Hemos llegado, maestre En serio, o sea... Es que me ha parecido gracioso ¿Sabéis? Que he visto que estaba justo al lado De hecho, voy a hacer la tontería Y venir a dar la vuelta simplemente a la valla Para... Porque sí Esto me ha dado, me ha parecido ver Hola, hay un montón de lleva verde No me ha ganado Necesitaré botiquis en algún momento Así que dame, dame Verde, que te quiero verde ¡Hostia! Que hay gente Nada, nada Primero la torre Primero la torre Eh... Pero... Sí, primero la torre No va a haber Vale, sí Esto... Escalar Eh... Escalar Quiero conseguirme el Dying Light Lo estoy viendo por ales el capo Que va a hacer hoy directo Y no me voy a poder ver Porque hoy tengo clases Justo después, ahora Y lloro, lloro mucho Porque quiero ir a verme directo ¡Oh, Dios mío! Quería verlo Bueno, lo veré y luego Mientras cero Así lo veo a mejor calidad Y sin que se me cuelgue el capo Sí, estoy haciendo spam De ales el capo en mi canal En mi canal De ales spam de que me den la gana Me cago en todo Eh... Coño Joder Estoy cegato Yo en mi cegaría Cegaría What? Yo en mi cegaría Y... Vale Sube, loco No tenemos todo el día Y sí Sí Que tengo muchas presiones Así el capo Porque lo llevo viendo mucho tiempo Y... Y se me han pegado Y algunas de otros youtubers Porque sí Porque aprendemos de los grandes A ver, el tipo Te copias de los... De las el capo Y... Blablablabla ¡Torre activada! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Subisor? Típico Precioso Vamos a ir ahí Creo que hay una reliquia Así que vamos a ir ahí Que eso da experiencita Experiencia rica, rica, rica Esto... ¿A dónde quieres? Pero... ¿Es esta tirolina? ¿O cuál era? Esa no, esa no es Es esta, es esta, es esta Es esta, es esta Es esta, es esta No What? What? No, 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 no Baja, baja, baja What? ¿Dónde? ¿Dónde están? Dame lo que tengas Guapo Ojo, están ahí abajo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, no No, no No te preocupes, ¿pero qué? Algo, boqui. Agáchate. Dóna turn, cuantos tiros. Vale, sí, me van a venir de aquí, ¿no? Vale. Pues sacaros como rápido, que no van a venir gente de pilla malvadilla y nos van a hacer cositas. ¡Saquea, coño! Perdón. ¿Saquea? ¿Aparaste el productor femenino? ¡Dotra! ¡Oh, Dios mío! ¡No! No han visto, perdón. ¡Ch! ¡Quieto! Son malos. Aquí da igual que están a cinco metros tuyos que van a fallar. Son los malos. O sea, no... A su punte ya la tienen en... Se la dejaron olvidada en casa. Si haces la carrera de malvado de la película, pues te enseñan que lo primero que tienes que hacer es fallar y no matar al bueno, aunque lo tengas a dos metros de distancia. Si no, no tiene sentido nada. Esto, algo más interesante por aquí, ¿no? Nada. ¿En serio? ¿Nada? ¿En serio? ¿Una casita salvó? ¿En serio? ¿En serio? ¿Era solo para...? No necesito para nada más. Cartera... Cartera... Cartera sencilla... ¿Qué es? Jeringuilla, piel de cerdo... Así encuentro un cero de más. Lo que más me interesa es el... La vestibularia de armas. Que necesito... Tengo piel de cabra, ¿vale? Iré a recoger, no os preocupéis. Piel de... Cerdo. Lo siento Cerdo, pero vas a morir por una buena causa. Cuidado. No Me cago en esta Estoy espejando a un cerdo que me ha dado Ya lo sabemos No, mochila, no Me cago en esta Y deje Perfecto, ahora puedo hacerme más gerimillas Las cuales me hacen ¿Puedo hacer más? Vale, ya está Cinco, y vale Esto, necesito munición ¿Dónde estaba los que se plantea antes? Ahí Chicos, necesito vuestras balas ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? No, 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 no Hostia, hostia, corre, 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 corre Cogerá balas Así muerto Deja de gemir, puto Obviamente si no también no es bueno Dejadme con mi mente Ya sé que estoy loco Por eso es gracioso ver mis bemplis Porque estoy con locuras Y hago locuras Y estoy fatal de la cabeza Ya lo sé Al final no he hecho nada De la misión principal En serio Venga ya Venga ya tío Ya me estoy aburriendo Venga Tranquilo Querido amigo Que ya va Ya va Ya pasó Y ahora tú Fuera Vale A ver Oh, mira Me he subido de nivel Pues voy a subirme 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 Ta 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 A ver A ver Está mi otro amigo Aquí Bien, bien, bien Así se hacen las cosas La misión principal está muy lejos La misión principal es muy larga Así que lo vas a dejar para el siguiente vídeo Porque yo me toque Ya Voy a coger estas plantitas verdes Ah, no Las he cogido antes No No Bueno Vamos en el siguiente vídeo Hasta luego